El secretario de Defensa, Anthony Blinken, se reunió hoy con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Durante la conferencia de prensa conjunta, Blinken confirmó que vio fotos e imágenes de lo que él llamó la peor depravación imaginable por el infanticidio y la decapitación de soldados israelitas, pero volvió a pedir que Israel se apegue a las normas internacionales sin cometer crímenes de lesa humanidad. Blinken llegó esta noche a Jordania mientras la Casa Blanca anunció que mañana empezarán a salir vuelos Charter de Tel Aviv para atraer a palestinos israelitas estadounidenses.